Él no tiene conciencia del tiempo, tuve que irle formando disciplinas de vida para que optimizara su tiempo. Que era mi ángel protector porque me tenía una fe enorme, me abría puertas. Ir con un genio es muy difícil porque tiene uno que aprender que son personas distintas a los demás. Roberto Gómez Bolaños es un referente de la comedia, no solamente en México, ya que el recordado Chespirito extendió su popularidad por todas partes del mundo. Con el Dr. Chapatín, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, entre muchos otros personajes, Roberto Gómez Bolaños logró ganarse el cariño del público. El talento de Roberto Gómez Bolaños no solamente llegaba a su faceta como actor, él se desempeñó como guionista, productor, compositor y director. Y a pesar de que Roberto Gómez Bolaños partió de este mundo hace ya varios años, Ahora surge una anécdota que muchos fanáticos apenas estamos conociendo. Y es que el recordado cómico estuvo a punto de no nacer en este mundo. Según relata el blog de la página oficial de Chespirito, la historia comienza así. A mediados de 1928, sin saber que estaba embarazada, la señora Elsa Bolaños Cacho tomó un medicamento que contenía quinina. Esta sustancia es empleada en el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas y alivia los cambres musculares. Por este motivo, el médico de doña Elsa le indicó que debía someterse a un aborto, pues su salud corría peligro e incluso ella podría perder la vida. No obstante, doña Elsa no siguió las indicaciones de su médico. Por lo tanto, el 21 de febrero de 1929, el mundo le dio la bienvenida a Roberto Gómez Bolaños, el segundo hijo de doña Elsa. Chespirito durante muchos años contó que desde el inicio que él conoció esa historia, hasta que tristemente partió de este mundo, siempre le estuvo agradeciendo muchísimo a su mamá por ese gesto. Literalmente le salvó la vida. Con doña Elsa, Chespirito siempre mantuvo una relación muy cercana. Esta relación estaba llena de cariño y mutuo respeto, al igual que demasiada admiración. Desde que era un muchacho, Roberto Gómez Bolaños mostró la gran calidad humana que lo caracterizaba siempre. Y aunque doña Elsa fue testigo de muchísimos logros de Roberto, ella tristemente partió de este mundo, antes de ver que su hijo creara a su personaje más famoso, el conocido internacionalmente Chavo del Ocho. Cuando Roberto Gómez Bolaños tenía tan solo 6 años, su padre, don Francisco Gómez Linares, partió de este mundo, por lo que su mamá se desempeñó como mamá soltera. Ella no solamente cuidó a Chespirito, sino también a otros dos hijos. La señora Elsa era una mujer sumamente inteligente y con una enorme cultura. Ella conocía bien el idioma inglés, por lo que también desempeñaba un trabajo, traduciendo textos al español de este idioma. Además, debido a que tenía mucho talento en literatura, a lo largo de su vida creó muchísimos poemas. Tal vez por esto Roberto Gómez Bolaños heredó un enorme talento para la creación de contenido. Definitivamente llevaba el talento de su mamá en las venas. Esto fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.